Los disparos sobre la cabeza de María Marta fueron hechos a distancias distintas. Los primeros disparos, que fueron catalogados como cerrados, no lo eran así. Eran disparos cercanos, a uno o dos centímetros. Por supuesto, entonces lo producen estallido de la piel. Y los disparos de atrás fueron a contacto. Por ese motivo, el gas pega en el hueso, hueso plano por debajo del cráneo, digamos, y rompe y destruye la piel por delante. Según las conclusiones de esta investigación a puertas cerradas, las heridas no fueron pegadas con la gotita. Y no hay que descuidar la teoría del robo. El resultado de esta investigación privada está grabada prolijamente en un CD que el ex comisario Torre gentilmente le regaló al fiscal Molina Pico recién en el día de hoy. Es que el ex abogado de Carlos Carrascosa nunca puso esta investigación bajo la órbita de la justicia. El día del velatorio, Molina Pico convocó a peritos. Hizo lo correcto. Así arrancó el ex jefe de la departamental San Isidro, Aníbal de Gastaldi. Él fue quien acompañó a Molina Pico al velatorio de María Marta y confirmó que ese mismo día se empezó a investigar. Investigación que derivó con el pedido de autopsia. De Gastaldi recordó que Horacio García Belsunce lo llamó enojado porque le exigían un certificado de defunción. Horacio García Belsunce me dijo que el certificado no era verdadero. De Gastaldi también aseguró que en el velatorio ningún familiar le habló ni de dudas ni de pitutos. Solo le hablaron de lo torpe que era María Marta.